Muy buenas tardes amigas y amigos de SNR Noticias, nos encontramos en vivo en este momento transmitiendo para todas y todos ustedes, quiero comentarles que en la calle Ámbar y Paseo de los Pirules, pues está este hueco dentro de la que es la carretera, ya se había abierto la calle en esta zona por parte de la césped para una fuga, para reparar una fuga, sin embargo, como ya le he dicho, en las calles de Ensenadas, pues mucho el desgaste que han estado teniendo, y vea usted, se abre este socavón, se abre este hoyo, que pues a primera vista se extiende por el interior hasta más o menos aquella zona, entonces, esto es riesgoso, obviamente, para la gente que circula aquí, pero sobre todo, para las personas que están circulando a pie en esta zona, ¿por qué? porque los niños, las niñas salen de la secundaria, se van corriendo, pues bueno, ¿recordaron eso es lo que le dije de la vuelta en U que está prohibido? No es como que le importe mucho a la gente si está prohibida, pues menos el tema del socavón, pero pues bueno, volviendo al tema inicial, ese socavón pone en riesgo a los estudiantes, pone en riesgo a quienes circulan aquí, ya está en el radar de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, aunque el que debería estar ocupado en solucionarlo es el ayuntamiento, pero bueno, la césped es la que se está echando el muertito al hombro, así que, pues vamos a esperar que la Comisión Estatal de Servicios Públicos pueda atender aquí. señalaban a algunas personas que no habían terminado de darle al bulevar, a lo que es el paseo este, esta calle por donde viene el camión de la césped precisamente, pasa lo siguiente, prometió que iba a reparar toda la calle, toda la avenida Ámbar y paseo de los pirules, pero no lo ha hecho, es por ello que la Comisión Estatal de Servicios Públicos nada más, pues le puso a tierra del asunto, porque el ayuntamiento va a volver a hacer ese trabajo, entonces no tiene caso, ya está trabajando la Comisión Estatal de Servicios Públicos para solucionar el problema de este socavón, pues sí, lo van a rellenar, le van a echar tierrita, me imagino, y de ahí, pues ya va a ser problema del ayuntamiento. para hacer la rellencenada, Tashiro Malekio.